Guatevisión presenta Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por su compañía y por estar pendiente de nuestros programas. Hoy tenemos un programa muy muy especial porque estaremos hablando con personas que llevan más de medio siglo de aventuras. Imagínese usted que rico poder vivir la vida, ver para atrás y decir llevo más de medio siglo de aventuras, de sonrisas, de cosas bellas que vivir, de experiencias. Así que por favor no se puede perder hoy nuestro programa que inicia ahora. Bueno, hoy vamos a disfrutar y ojalá a inspirarnos con las historias de varios guatemaltecos que con su ejemplo, con su perseverancia, que con su espíritu, que con su actitud saben vivir la vida y vivirla al máximo y vivirla aprovechando cada momento que tenemos. Este programa le hemos titulado más de medio siglo de aventuras porque qué bonito poder decir que vamos acumulando aventuras, experiencias y cosas lindas que compartir con los demás, pero sobre todo que llevarnos en nuestra mochila de la vida. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes ahora me acompañan para arrancar este programa. Él es Mario Alday. Nosotras admiramos mucho a mi papá porque es un hombre muy emprendedor, muy luchador, siempre ha trabajado mucho por lo que tiene y por lo que quiere y nos encanta su pasión por las motos, nos encanta con qué gusto lo hace y cómo ayuda a los demás. Nos encanta que en Guate lo conocen un montón por eso mismo, porque es una persona que es un ejemplo en el mundo de las motos y nos encanta que le guste hacer tanto en las motos y viajar y conocer y ser tan aventurero y que es feliz haciendo eso. Bienvenido Mario, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, en el mundo de las motos desde la adolescencia, Mario. Así es, desde la adolescencia y nunca he parado. ¿Qué le gustó de las motos? Bueno, la moto tiene algo muy especial realmente, es subirse a una moto es aventura, desde el primer día, desde el primer momento que uno se sube. Ahí va uno, olores, sabores, el tiempo, el clima, todo. Sustos. Ah, por supuesto, es parte de... ¿Cuál ha sido el viaje más grande, más largo que ha hecho en moto? Viajé a Sudamérica, hice Sudamérica entera. Wow, ¿cuánto tiempo? Casi seis semanas. Ah, qué emoción. Sí, ah, sí, tremendo. Conocimos toda Sudamérica, el grupo que íbamos de amigos, todos con edades similares a la mía, ¿verdad? Entonces, y tuvimos que pasar por unas experiencias increíbles. ¡Qué maravilla! Realmente increíbles. ¿63 años, Mario? Sí, 63. Qué bien, bien vividos entonces. Ah, por supuesto. También me acompaña, amigos, Moni Farrat. Considerado un hombre aventurero y amante de la adrenalina y la velocidad, una persona positiva que se caracteriza por su buen humor. Moni Farrat es un ejemplo para muchas personas, ya que demuestra que no hay impedimento para realizar con amor, entrega y disciplina todo lo que uno desea, sin importar el tiempo ni la edad. Bienvenido, Moni, ¿cómo estás? Hola, Tuti, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Qué gusto tener también por aquí. Igualmente, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo que ustedes estén hoy aquí con nosotros para contarnos un poquito de todas esas aventuras. 63 años también, Moni. Así es. Fuimos compañeritos de colegio. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, también. Además. Nos ganamos una beca por mal comportamiento y nos mandaron de internos al antiguo Guatemala, al colegio La Salle. ¿En serio? Esa es otra de las aventuras a las que se suman tantas. Bueno, han sido los automóviles, ha sido el correr, triatlones, Ironman también hizo a los 50 años. ¿Por qué tanto deporte? Además de una exigencia muy grande. Yo creo que siempre en el colegio, como te decía con Mario, nos ponían a hacer tres horas de deporte todos los días. Entonces, lo que tú siembras, eso cosechas después, más adelante. Y gracias a Dios, pues tenemos ese espíritu joven. Yo digo que a veces tenemos una enfermedad que se llama semejuela, semejuela juventud. Pero con nosotros no sucede eso, no envejecemos, solo maduramos. Sí, sí, exactamente. Solo maduramos. Acumulan juventud, digamos, y ganas de seguir viviendo. ¿Cuál creen que ha sido? Porque en su caso ha sido el mundo del automovilismo también, que sigue presente en su vida y que sigue compitiendo, etcétera. ¿Cuál ha sido este secreto para seguir, para organizar? Porque creo que ambos han participado en diferentes grupos, organizado competencias, viajes, etcétera. ¿Qué creen ustedes que tienen ustedes que a lo mejor otras personas de su edad o incluso más jóvenes no lo tienen? Y que dicen, no, ya no estoy para esas, no, ya mi edad. Porque se pone de excusa. O sea, yo he escuchado a personas mucho más jóvenes que ustedes y que pareciera que ya no tienen ganas de hacer nada. Bueno, yo creo que todo eso es cuestiones de actitud y buscar el tiempo para hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? Porque hay gente que siempre dice que está ocupada, aunque tenga el tiempo, ¿verdad? Y esa actitud de querer hacer lo que uno quiere hacer, realmente. O sea, en la vida no solo es trabajo, yo me disfruto mi trabajo, me lo gozo, pero también me gozo la moto, ¿verdad? Aunque a veces tengo que pelear un poco con mi familia. Pero es parte del cóctel. Claro, que eso es parte de lo que muchos deportistas, artistas, etcétera, siempre entra como en conflicto, ¿no? La familia y la pasión. ¿Cómo ha sido en su caso? Sí, mira, yo creo que todo tiene que tener un equilibrio en la vida, ¿no? A mí los carros, como te digo, me han fascinado. Mi padre me apoyó muchísimo cuando yo empecé a los 14, 15 años con las carreras de carros. Eso me sirvió de un gran aliciente para seguir adelante. Es importante ponerle amor a todo lo que haces, amor a todo lo ordinario y se convierte en extraordinario. Las horas de vuelo en aviación son los mejores pilotos, mientras más horas de vuelo tienes. Y a mí me ha ayudado mucho que yo mismo empecé a fabricar mis carros de carrera, a practicar, a armar motores. Y entonces, el ser piloto y ser mecánico es una actitud donde te desenvuelves perfectamente. Claro. Porque el piloto muchas veces no le transmite o no sabe cómo transmitirle al mecánico lo que está pasando con el vehículo. Y a mí esas dos actitudes, como mecánico, como preparador de autos de carrera y como piloto, me ha funcionado perfecto. Bueno, se conoce desde principio a fin todo lo que está funcionando y lo que no también se detecta rápido. Así es. Yo quiero compartir con ustedes, amigos, a lo largo de este programa, diferentes personas que han acumulado más de medio siglo de aventuras de Guatemala y también de otros lugares. Aquí en el set vamos a tener a nuestros chapines para que los conozcamos, para que nos disfrutemos de sus anécdotas, de sus aventuras y sobre todo su actitud. Porque si algo sé que tienen todos en común, es actitud y ganas de vivir. Pero vamos a conocer el caso de esta persona. El deporte que hago es triatlón a la fecha. Y empecé haciendo otros deportes desde el 20 y pico de años ya en el colegio. Competía en ciclismo. Después mi deporte fuerte fue las motos. Tuve una lesión en la columna que no supe de dónde vino. Me operaron a la edad de 27 años. Y me prohibieron todos los deportes. Bueno, para hacerles corta la historia, me pasé a hacer distancia larga. He hecho 10 Ironmans. Y actualmente me pasé a distancia de medio Ironman. Teniendo la... ¿Cómo diría? Dándole gracias a Dios a la vida y a Dios. Porque he logrado lo que quería. Una vida sana. Una vida saludable. Competir con mis hijos. Ya lo hacemos todos juntos en mi casa. La única que no hace triatlón es mi esposa. Pero es la coach de todos. La que nos apoya. Y sigo compitiendo. Mis mejores tiempos los hago... Los empecé a hacer después de los 50 años. Ahorita mis compañeros de entreno son los amigos de mis hijos. Y es algo importante. Que sí se puede lograr. Y sí se puede mantener uno a pesar de que ya el año entrante compito en la categoría 60-65. Que nunca me lo imaginé. Y he logrado varios podios. El año pasado en Miami. El año también en Panamá. Y he logrado ganar. Y esto lo va motivando a uno a llevar la ilusión de vida todo el tiempo. Es mantenerla. El mensaje final para los jóvenes es que llevando una vida sana. Desde un principio. Al decir vida sana es comida, dormida, entreno y disciplinada. Uno puede llegar. No digo yo que esté nítido. Porque uno no sabe nunca cómo está por dentro. Pero se siente uno mucho mejor que cualquier persona. Y puede seguir compitiendo y haciendo este tipo de carreras. Ahorita en octubre tengo otra próxima con todos, con mis hijos y toda la familia. Y se mantiene la ilusión de vida. Interesante porque ustedes, regresando con sus historias, Mario y Moni, empezaron desde jóvenes con estas pasiones. ¿Han desarrollado alguna otra pasión ya de más grandes, aparte de esta que ustedes tienen? La verdad es que yo no he desarrollado otra pasión, pero sí tengo otra pasión. Y es un evento que yo organizo, que es para todas las obras sociales del Club Rotario de Antiguo Guatemala, que es de motorismo también. O sea, que me involucro en lo mismo. Por lo cual le dieron un reconocimiento también, ¿cierto? Así es, así es, así es. Ahora soy socio honorario del Club Rotario de Antiguo Guatemala. Y para ello otro reconocimiento muy, muy especial dentro de los rotarios que realmente me ha llenado mucho. Felicitaciones. Sí, gracias. Ya llevo 14 años haciendo el evento. Entonces ya es, realmente ya es parte de mí, digámoslo así. ¿Cómo se, de esa forma se trasciende, cierto? Lo que era pasión, lo que era individual a lo mejor o en equipo, con esto se trasciende, se lleva, se trata de tocar a más personas. ¿En qué momento sucede eso también? Porque ahora ya pues apoyas a otras personas, etcétera. Claro, yo creo que tenemos que transmitir todos nuestros conocimientos. Tenemos que, yo doy clases de manejo, doy clases de mecánica a jóvenes. Me he vuelto casi papá de todos los jóvenes con los que les he dado clases. Me los llevo al autódromo, les enseño a manejar. El consejo que les doy es que los grandes pilotos no se hacen en las calles, se hacen en las pistas. El consejo que le doy a todos los jóvenes. Aparte de esto, tú decías de otra actitud, es doy charlas motivacionales, predico también. Y creo que eso te fortalece mucho porque tienes que tener mente y espíritu, cuerpo para subirte a un auto de carreras y manejar la adrenalina, manejar los nervios y que te guste lo que estás haciendo. Porque yo tengo amigos que se suben al carro de carreras y empiezan con un fric. ¿Seguro? Yo sería uno de ellos. Les digo, si no te lo vas a gozar, no te subas. ¿Qué les dicen? Les pregunto, ¿tienen nietos? Sí, yo sí. Yo no. Todavía no. Todavía no. ¿Qué les dicen, por ejemplo, sus hijos o sus nietos cuando los ven a hacer estas cosas? Me voy en la moto y me voy a Sudamérica. ¿Qué dicen los nietos? Bueno, mi nieta tiene cuatro años y el niño tiene año y medio. Pero cuando me mira un sábado que llego yo en la moto, lo primero es, mayo, rum, rum, rum. Ah, sí, claro, ellos quieren. Si quieres subir a la moto, entonces sé que le gusta. Claro. Ojalá le guste. Porque inclusive mi yerno ha sido corredor de carros y de bocas, lo conoce muy bien, Moni. Entonces, ya en la sangre trae algo. La velocidad se trae en la sangre. ¿Qué hay de los hijos, por ejemplo, o las nuevas generaciones? ¿Sabes qué me dicen? ¿Qué? Nada. Conmigo dicen, con papá, ya no podemos hacer nada. Es irremediable. Lo más que me dicen es, ay, corre despacio. Claro. Porque es que uno, a ver, si bien los papás al principio somos los que estamos con nuestro y digo, no haga, por favor, cuidado, no vaya rápido, es precavido. Hay un momento en la historia en que se cambian los corredores. Ay, corre despacio. Ay, corre despacio. No, la verdad que sí hago lo que me gusta, como te digo, tengo el apoyo de mi familia, por supuesto, el aval de mi familia y nunca me han dicho no corra. ¿Cuál? No, no me queda mucho más tiempo, pero yo quiero saber, a sus 63 años que los dos comparten, ¿cuál ha sido esa lección de vida que hoy por hoy ustedes llevan como estandarte, que la viven, que la practican constantemente? Lo que he aprendido en este recorrido, no solamente físico, a través de sus vehículos, sino con todo lo que se ha, todo lo que han acumulado. Bueno, para mí lo más lindo es realmente que con mi familia, tengo una familia linda, no me puedo quejar, tengo 40 años de casado. Felicidades. Ya, gracias. Realmente, y todos ya me apoyan, ahora ya me apoyan, aunque a veces no mucho les gusta o se preocupan por mí, lo vamos a dejar en eso, que se preocupan por mí porque esa es la realidad, que me pueda pasar algo, porque la moto no hay que quitarle que es peligrosa, por supuesto, pero todos están conmigo y saben que esa es mi pasión y realmente he compartido los tiempos para cada cosa. Entonces, lo que me queda de gusto es que sé.